Consagrado el joven futbolista barranqueño Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia que ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, enlace a Noticias dialogó con Calero como se le conoce a su padre. Excelente, un partido bien complicado, un Venezuela que jugó muy aguerrido, de verdad, pero gracias a Dios un equipo que consolidó el profesor Nelson Reyes, muy seguro, el arquero Kevin Mier le da mucha seguridad, tanto el equipo como a cada jugador, el mano a mano, unas alegrías espectaculares, es un arquero que es fuerza de pierna, es seguro de mano, eso es lo importante, que el arquero debe trabajar mucho esa parte. Este entrenador de arqueros aprovechó para destacar los méritos que tiene su hijo como guardameta. Lo único que ya es un pelado que es demasiado rápido, pues también igual, 18 años, los de Foz dicen que para tener 18 años maneja una personalidad como si fuera un veterano, maneja muy bien los tiempos, aparte de maneja muy bien los tiempos, vuelve y repito, mucha seguridad al equipo y el técnico se siente muy seguro con él. No venía de titular, pero bueno, las cosas se van dando poco a poco. Indicó Calero que en juegos como el que Colombia derrotó a Venezuela 2x1 en esta final, prefiere verlo solo. No, la verdad, mi hermano me invitó a verlo a la casa, amigos, compañeros, pero de verdad me gusta ver el partido solo porque sí, se sufre, se sufre y siempre, por mucho, si no, a uno no le sale la lágrima, tiene uno que ser demasiado, pero no, muy bravo, muy bravo y se sufre, se goza, pero se sufre a la vez. Y muy bueno, muy bueno. Finalmente, ver tapar a Kevin es verlo tapar a usted. Sí, prácticamente, es el mismo estilo, prácticamente. Calero está seguro de que esta generación es la nueva sangre del fútbol profesional colombiano y en esa galería de las estrellas su hijo Kevin tiene ganado un sitial de oro.